Hola, 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 saludos, mi gente hermosa, ¿cómo están? Soy Dejanira Martínez. Quiero, señores, felicitar a toda mi gente boricua. 60 años desfilando por la quinta avenida, el desfile patrio más grande de todos los Estados Unidos. Un abrazo a mi gente de Puerto Rico. Bueno, ustedes, como saben, aquí en Conversando con Deja, señores, tenemos de todo y para todo. Y hoy nos visita una destacada profesional, asesora de imagen, productora de televisión y experta en maquillaje cinematográfico. Bienvenida, Aleja Flores. Gracias de ella. Aleja, qué gusto tenerte. Así es, yo también, muy gustosa de estar compartiendo con gente que quiero muchísimo, Indira, los muchachos, Tomatzito y todos los muchachos de aquí del equipo y además con una mujer tan espectacular como tú. Ay, gracias, gracias. Tú sabes que yo me puse... Lili, Lili está por ahí también, tan bella. Es como que estás en casa, ¿verdad? Sí, sí, muy cómoda. Yo me puse hoy súper nerviosa porque me dije... Sí, pero yo vi... Voy a estar con una experta en imagen. ¿Cómo me he visto? Estas mujeres con un flow, mi amor, y yo vine sencilla, casual. ¿Cómo me he visto? Mira, estoy de azul de la cabeza a los pies y después dije, pero espérate, tal vez no puedo hacer eso, tal vez hay que combinar los colores. Tú sabes que viene esa tendencia de ser monocromático, vestirte monocromático, la misma armonía de color. Sí puedes jugar con los subtonos dentro del mismo color y estás perfecta. Estás a la vanguardia porque no se está usando ahora mismo, pero viene en par de años. Tú ves, tú ves, Tomayo, te lo dije a ti. O sea, está en otros países, pero todavía uno como que no se arriesga mucho. Yo lo hago feliz. Entonces, es un truco muy interesante porque a las personas pequeñas se le ve más alto cuando usan un solo tono. Entonces, porque no te parte a nivel visual. Mira, no se diga eso, súper interesante. Claro. Tú tienes muchísimos talentos, tú eres actriz, eres productora de televisión, tienes talleres ambulantes de maquillaje, has participado en más de 15 películas. En 30. 30 películas, Dios mío, como actriz, productora y en maquillaje. Además de eso, eres experta en codificación de colores e imagología. 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 Tú tienes tanta. Explícame esta ciencia de la imagología, ¿de qué se trata todo esto? La ciencia de la imagología es donde podemos crear y diseñar, jugar con lo que es la imagen tanto de las personas como de las empresas. Aquí utilizamos lo que son las técnicas de la colorimetría, aplicándolo, sobre todo cuando las personas se sienten como decaídas o en algún momento de su vida que utilizan unos colores, es porque está actuando lo que es la ciencia de la imagología. El subconsciente te invita a que te viste de colores según tu estado de ánimo. Es decir, cuando tú vistas de negro, ¿eso quiere decir que estás triste o que estás...? Hay que saberlo interpretar, porque también puede ser que vayas a una fiesta muy de gala, que la etiqueta te lo pida. Entonces, va a depender muchísimo, pero si te vistas de negro en una temporada en que es colorida, por ejemplo, ahora que viene primavera-verano y te estás vistiendo de negro, está incidiendo un poco quizá tu estado de ánimo. Increíble como la psiqui juega con todo eso. Psicología del color se llama. Psicología del color. Increíble, es toda una ciencia. También tú eres la encargada de la imagen de muchísimos políticos y empresarios importantes. Dime una cosa, o sea, ¿cómo se le confiere credibilidad a un político, vamos a decir? Especialmente en estos tiempos en que tanto están acusados de coger lo ajeno. ¿Cómo se confiere a través de los colores y la imagen confiabilidad, credibilidad, seriedad? Lo primero es, por ejemplo, en el caso de las mujeres primeras damas o presidentas, es que su imagen no sea suntuosa. O sea, una primera dama o una mujer política no puede estar haciendo uso de los recursos del Estado. Se supone que dentro de lo que es la casilla de imagen, ellos tienen un presupuesto que lo pueden manejar. Entonces, por eso es que tienen que mantener su perfil bajo, un perfil bajo. Sin nada llamativo. Para que no se malinterprete de que están utilizando el dinero del pueblo para verse más bella de lo que son. Y en cuanto al varón, también se puede manejar con colores neutros, no muy suntuosos, esas cosas así, esas prendas muy llamativas y costosas, la pueden usar para su vida diaria, privada, personal, pero no para la imagen pública. Es decir, que se puede crear una imagen de que es un tipo serio, aunque no lo sea. Aunque no lo sea. Dime una cosa, que hay mucho. Dicen por ahí que lo que está en la moda no incomoda. Pero, por ejemplo, yo veo muchas personas a veces que se visten no de acuerdo con su tamaño, con su peso, con su edad. Es decir, hay reglas básicas de esto, de cómo se proyecta una imagen fuerte, por ejemplo, de confianza, de autoridad, yendo con la moda. Sí, claro. Hay una imagen que es la imagen clásica, pero dentro de lo clásico puede ser moderna. Si una profesional, por ejemplo, ¿a qué tú te dedicas? Aparte de la televisión. Yo trabajo en un periódico. Un periódico. Bueno, en la parte de nosotros es más creativa, es como artística y nos permite ser un poco más llamativas dentro de lo que es la sociedad. Porque, por ejemplo, a mí me ven en el aeropuerto, me ven en cualquier sitio y me dicen, tú eres artista, pero es porque manejo. Exactamente. Por ejemplo, ahora vemos las flores. Todo el mundo está usando flores. ¿Las flores le van a todo el mundo? No necesariamente, porque, por ejemplo, las mujeres corpulentas, que son, que ocupan un espacio visual más que... Un poquito más llenito. Más llenito. Entonces, ya es mejor que se vistan con colores neutrales, estampados simples. O sea, si son para mujeres corpulentas o hombres corpulentos, que sean pequeñitos, porque eso se corta a nivel visual en fracciones pequeñas. Las rayas paradas, no acostadas, porque eso la ensancha. También es jugar muchísimo con lo que es el claro oscuro en cuanto a la visión. Todos son esos truquitos maravillosos, ¿verdad? Yo sé que tú estás en Nueva York impartiendo un taller interesantísimo sobre maquillaje cinematográfico. Otra de tus facetas. Cuéntame un poquito de esto. Sí, estuvimos agotando una agenda de talleres de maquillaje de cine, de caracterización. Estuvimos creando y diseñando personajes muy interesantes. Salieron dentro de lo que era esa formación y me divertí muchísimo porque no sabía cuál era el talento que iba a utilizar, o sea, la persona que iba a transformar. Y cuando lo tengo sentado ahí ya, con la calva de una medida, tuve que agarrar otra calva. Y tenemos un video ahí cuando estás poniendo la calva, lo vamos a pasar ahora. Sí, y creando ya texturas y contrastes dentro de lo que es la armonía del maquillaje de caracterización y cinematográfico. Súper interesante. ¿Esto va dirigido para personas que están en el mundo del cine o para cualquier persona en general que quiera aprender este tipo de técnicas? Ese taller de profesional de maquillaje de cine estaba dirigido o está dirigido a profesionales en el área que quieran avanzar un poco más o que sean maquilladores de televisión, que quieran avanzar un poco más. Dice que vuelves en agosto a impartir talleres. ¿Cómo se comunica la gente contigo, Aleja? Así es. En agosto estaremos en Manhattan, de nuevo en la Escuela Manhattan. Estaremos en New Jersey y también en Boston. Así que tienen que estar pendientes en las redes sociales, ahí pueden conseguir todas las publicaciones en Instagram, arroba aleja underscore flores uno. Y en Facebook tengo una página que no está llena todavía, que ahí me pueden seguir, Aleja Flores, asesoría de imagen. Oh, increíble. Bueno, información interesantísima. Si te pido dos o tres tips claves de lo que está la moda, de las tendencias del momento, ¿qué me dices? Bueno, ya para el trópico, aquí estamos disfrutando de una primavera maravillosa en New York. Pueden utilizar las texturas transparentes, darse, aprovecharse del clima ahora. Un vestido muy famoso por ahí, transparente en estos días. Eso, con una suerita por si acaso cambia porque está lloviendo de vez en cuando. También te puedo decir los estampados, si es una persona que la personalidad lo aguanta, porque jugamos muchísimo con lo que es la personalidad del individuo a la hora de hacer un buen diseño de imagen. Sí, bueno. Aleja, ha sido un placer de verdad tenerte. Yo puedo hablar contigo por horas. Me encanta todo esto. Y loca porque vuelvas para que asistamos al taller. Mi gente hermosa, sigan aquí en SOS Hoy porque hay muchísimo más. Eso es un barro increíble. Eso es un barro increíble.